Hey, hola, aquí Mr. Resumen. Hoy voy a explicar una serie de drama llamada Alrawabi School for Girls. Spoilers por delante. Atención, ten cuidado. La historia gira en torno a una chica de instituto llamada Mariam. Es tímida y simpática, pero no tiene miedo de hablar cuando tiene que hacerlo. Mariam va a un prestigioso colegio llamado Alrawabi School for Girls. Un día es golpeada en el suelo por un grupo de acosadoras que huyen tras dejarla inconsciente. Más tarde, los matones son interrogados por la policía, pero no se arrepienten en absoluto de sus actos. De hecho, niegan rotundamente haber tenido nada que ver con el incidente. La escena se traslada dos semanas antes. Mariam sube al autobús de camino al colegio y se sienta con su única mejor amiga, Dina. Detrás de ellas están las dos chicas más populares del colegio, Layane y Rania. Layane es la líder y es temida por todos. Su padre es un hombre poderoso que tiene autoridad sobre la directora del colegio. Debido a su influencia, Layane nunca se mete en problemas. Incluso ahora, llama empollón a Mariam y se burla de la forma de su cuerpo. Mariam opta por ignorar la y se pone a charlar con Dina. Layane tiene un novio secreto que sus padres no aprueban. Está planeando escaparse en la siguiente parada para encontrarse con él. Cuando llega dicha parada, derrama el té sobre Dina y distrae a todos antes de bajarse del autobús en secreto. Mariam la ve huir, pero no le da importancia. En la escuela, Dina intenta lavar la mancha de su camisa, pero nada funciona. No es la primera vez que la acosan. De hecho, Layane, Rania y su tercera amiga, Rukaya, a quien llamaremos Raquel, siempre son conocidas por crear problemas. Por otro lado, en un restaurante, Layane se pone ropa reveladora y queda con su novio. Resulta que es la primera vez que se encuentra con él después de haber hablado durante meses por Facebook, y está visiblemente nerviosa por si alguien les ve juntos. De vuelta a la escuela, su profesora, la señorita Aver, presenta a una nueva alumna a la clase llamada NOAF. Su estilo y actitud único son nuevos para las chicas. Después de las clases, cuando el autobús está de camino a casa, Layane se cuela sin que nadie se dé cuenta, y le cuenta a Rania todo sobre su cita. Una curiosa Dina escucha su conversación, y descubre que Layane está a punto de escabullirse de nuevo el miércoles. Más tarde, esa misma noche, Mariam y su familia cenan. Su padre es un hombre divertido, mientras que su madre es más estricta. Ambos quieren mucho a Mariam y a su hermano pequeño. Antes de irse a la cama, Mariam llama a su novio, Yasan. Llevan saliendo unas dos semanas, pero no han tenido muchas oportunidades de hablar entre ellos. Mariam se siente mal por no haberle contado a una Dina lo de la relación, teniendo en cuenta que son las mejores amigas. Mientras hablan, Yasan la llama en broma empollona. El comentario le resulta familiar a Mariam porque sus acosadoras siempre la llaman así. Al día siguiente, durante la clase de gimnasia, las chicas juegan al baloncesto. Mariam y Layane están en el mismo equipo, pero Layane se niega a pasarle el balón. Cuando la profesora de gimnasia le insiste, golpea a Mariam con el balón. La profesora la regaña, pero no deja de burlarse de la pobre chica. A pesar de que Layane le falta el respeto a todo el mundo, es enviada de nuevo a la banda sin ninguna consecuencia. Más tarde, las chicas están en el vestuario cuando Layane se da cuenta de que Mariam las mira. Choca deliberadamente con ella, y a su vez la acusa de haberla agarrado indebidamente. Noaf, quien presenció el encuentro, sabe que Layane tiene la culpa pero no dice nada. Finalmente, Layane manipula a todos para que piensen que Mariam la agarró de forma inapropiada. Las llaman rara y la hacen llorar por algo que ni siquiera fue su culpa. Tras el incidente, Mariam está deseando vengarse. Cuando Dina le informa del plan de Layane para escabullirse de nuevo, se dirige a la directora y la delata. Después de eso, Layane es citada en el despacho de la directora y se le reclama por faltar a clase. Si cualquier otra persona hubiera hecho lo mismo, habría sido expulsada inmediatamente. Pero como se trata de Layane, la directora la deja ir solo con una advertencia. Incluso la profesora Ver se sorprende de que no se haya metido en problemas. La única explicación de la directora es que no quiere enfadar al padre de Layane. Las acosadoras saben que alguien de su autobús debe haber delatado a Layane ante la directora. Chantajean a un conserje para que descubra quién es y así darles una lección. Al final del día, descubren que fue Mariam. Enfurecida por su atrevimiento, la llaman a la parte trasera de la escuela y la golpean. La pobre no puede hacer otra cosa que gritar pidiendo ayuda. Al final, Layane le empuja la cabeza contra el cemento y la deja inconsciente. Entonces las chicas huyen antes de que alguien las atrape. Unos minutos después, Noaf encuentra a Mariam inconsciente y llama a una ambulancia. En la siguiente escena, las acosadoras son interrogadas por la policía. Afirman con suficiencia que no han tenido nada que ver con el incidente, e incluso llegan a burlarse de Mariam por haberse hecho daño. Un flashback nos muestra que Noaf había sido testigo de la paliza que las chicas le dieron a Mariam, pero Rania la amenazó para que guardara silencio. Por eso, cuando el agente le pregunta si sabe quién es el culpable, ella se calla. Unos días más tarde, cuando Mariam se despierta, se realiza una asamblea en la escuela para averiguar quiénes son los agresores. Se le pide a Mariam que diga la verdad, pero está tan asustada que apenas puede formar una frase. Al final, afirma que su memoria es confusa y que no recuerda quién fue. La directora se siente aliviada de que Layane no se haya metido en problemas. El policía da entonces a los alumnos la oportunidad de confesar si saben algo. Layane aprovecha la oportunidad para revelar que, de hecho, empujó a Mariam, pero que fue en defensa propia porque Mariam la tocó de forma inapropiada. Las chicas apoyan la declaración y nadie cree a Mariam cuando dice lo contrario. Noaf se siente mal por ella, pero no es lo suficientemente valiente para hablar. Los funcionarios creen que Mariam es una pervertida y la suspenden durante dos semanas, mientras que Layane vuelve a librarse con una simple advertencia. La propia madre de Mariam cree las mentiras de Layane y piensa que su hija es un bicho raro. El mundo de Mariam se rompe en pedazos y se siente en lo más bajo que ha estado nunca, pero la tristeza acaba convirtiéndose en frustración y rabia. Durante las dos semanas siguientes, es enviada a un terapeuta para que la trate, pero solo habla de Layane en todas sus sesiones. La vida se vuelve aún más dura para ella cuando Dina deja de responder a sus mensajes y la abandona por completo. Dos semanas después, Layane y su grupo entran en la escuela, como si fueran las dueñas del lugar. No temen en absoluto que Mariam saque a luz la verdad, porque incluso si lo hace, nadie la creerá de todos modos. Entonces les hablan del equipo nacional de fútbol. El reclutamiento era para seleccionar solo a dos chicas. Raquel quiere ser incluida, pero Rania y Layane no la toman en cuenta, alegando que nadie puede competir con ellas. Raquel se siente excluida y frustrada, pero no expresa sus sentimientos. Esto acaba provocando una ruptura en su relación. Mariam llega a la escuela y ve a Dina. Se revela que Dina se enteró de la relación de Yasam y Mariam y está molesta porque se lo ha ocultado hasta ahora. Además, como ese día no estaba en la sala de duchas, cree en la historia de Layane. Mariam tiene el corazón roto por la indiferencia de su amiga. Cuando por fin entra en la clase, las acosaduras vuelven a burlarse de ella. Mariam corre al baño y ejecuta su primer plan para destruir a Layane y su grupo. Rompe la alarma de incendios, lo que hace que todos los alumnos salgan corriendo. Cuando no hay nadie en el aula, roba el teléfono de Layane. Luego reproduce el mensaje de voz de las chicas, insultando a la señorita Aver. En la sala de anuncios, toda la escuela las oye hablar mal de la pobre mujer. Tras el incidente, las chicas son llevadas a la oficina. Aunque intentan hacerse las víctimas, la señorita Aver no las escucha. Las castiga firmando un contrato con el servicio de limpieza durante todo un día, y les prohíbe participar en todas las actividades deportivas. Esto significa que no podrán presentarse a las pruebas del equipo de fútbol. Las chicas acceden a regañadientes a hacer lo que se les dice. Se ponen los uniformes de conserje y limpian el terreno de la escuela, mientras las otras chicas se ríen de ellas. Mariam está sentada en un banco, orgullosa de que su plan haya funcionado a la perfección. Justo en ese momento, se le acerca a Noaf, que afirma saber quién está detrás de la broma. Inicialmente, Mariam niega estar involucrada, pero no logra convencer a Noaf. Ella promete no decírselo a nadie, pero le pide que tenga cuidado. Un flashback nos muestra que Noaf fue expulsada de su última escuela por hackear la base de datos de la escuela y robar las preguntas de los parciales. Más tarde, ese mismo día, las chicas son convocadas al auditorio para asistir a un programa contra el acoso escolar. Cuando la presentadora pide que alguien se ofrezca como víctima del acoso, la señorita Aver insta a la Jan a que se presente. A continuación, la presentadora pide a otra persona que sea el acosador del acto. Mientras que la mayoría de las chicas tienen miedo de acosar a la Jan, incluso siendo solo una actuación, Noaf levanta su mano y sorprende a todos. Lo hace muy bien en la actuación e insulta a la Jan. La Jan, por su parte, intenta intimidarla, pero no puede hacer nada delante de los profesores. Al final, todos llaman a la Jan apestosa. Está avergonzada y, sobre todo, furiosa con Noaf por haberse metido con ella. Después del programa, la Jan pide a la directora que les dije participar en las pruebas de fútbol como un favor. Durante la clase de gimnasia se les da permiso en contra del deseo de la señorita Aver. Noaf le cuenta a Mariam que se suponía que iba a graduarse el año pasado, antes de que la echaran del colegio. Ha causado muchos problemas a su padre y por eso no quería verse envuelta en otro escándalo. Mariam comprende su situación y la perdona. Luego, para las pruebas, las acosadoras también participan en el juego, excepto Raquel, que no quiere competir con sus amigas. Al final, Mariam tiene que enfrentarse a la Jan. Ella le da una patada a la pelota y esta le da en la cabeza a la Jan. Enfurecida, intenta devolverle el golpe, pero la profesora de gimnasia la detiene. Después del entrenamiento, Rania revela que encontró a Noaf observándolas mientras golpeaban a Mariam. No se lo ha contado a sus amigas porque no creía que Noaf fuera a delatar a la Jan. Las chicas ahora sospechan que Noaf está detrás del incidente con la nota de voz. Después de la escuela, atacan a la hermana pequeña de Noaf y le arrebatan su inhalador. Cuando Noaf intentó detenerlas, la amenazan para que se aleje de ellas por su propio bien. Noaf ya está harta de las acosadoras, no puede arriesgarse a que su hermana salga herida, así que decide ayudar a Mariam en lo que sea que esté planeando. Esa noche, corre a casa de Mariam y le ofrece ayuda. Aunque al principio se muestra escéptica, Mariam le revela un plan que tiene para vengarse debidamente de las acosadoras y de la directora corrupta. Deciden atacar primero a Raquel porque es la más vulnerable de todas. Al día siguiente en la escuela, Mariam entra en la cafetería y ve a Dina con el grupo de acosadoras. La hacen competir con una niña para ver quién come más. Las chicas se burlan de ellas, pero una ingenua Dina piensa que se ríen con ella y no de ella. Después de la competición, Mariam le dice a Dina que se están burlando de ella, pero la chica se niega a escucharla. Argumenta que ha sido divertido y vuelve con sus nuevas amigas. Más tarde, ese mismo día, la escuela organiza un festival benéfico al que también pueden acudir los chicos de otras escuelas. En cuanto termina las clases, todas las chicas corren al baño para prepararse. Varias de ellas se peinan y se maquillan, mientras Mariam está en la caseta, preparándose para el plan. También recibe un mensaje de Yazan, que va a estar en el festival. Últimamente ha estado tan preocupada por las acosadoras que apenas ha hablado con él. Mientras tanto, Layan y Ran están emocionadas porque sus dos novios también estarán en el festival. Layan se hace una foto enseñando el tirante del sujetador para enviársela a su novio. Raquel, que es más reservada y conservadora que las otras dos, escandaliza. Cuando les advierte que el chico podría enviársela a otra persona, ellas bromean llamándola mojigata. Raquel sabe que no están bromeando y que en realidad la consideran una estirada. Para encajar con ellas, afirma que también ha estado hablando con un chico en Facebook durante una semana, pero que apenas tiene fotos claras de él en su perfil. Layan y Raina piensan que es poco conveniente, pero Raquel parece estar enamorada del tipo. Cuando Dina sale del baño con su nuevo outfit, las chicas son demasiado amables con ella. Raquel se ofrece ayudarla a quitar una mancha de sus vaqueros blancos, pero en lugar de eso, le aplica esmalte de uñas rojo. Pronto la publican en internet y ponen en ridículo a Dina. Todos se ríen de ella y se escapa llorando. Cuando se queda sola, Mariam se acerca a ella. Dina se disculpa por haber sido grosera. En su reconciliación, Mariam le cuenta el plan para sabotear a Layan y a su grupo. Cuando Noaf se entera de que compartió el plan con Dina, se asusta, porque si alguien lo descubre, será inmediatamente expulsada y ninguna otra escuela la aceptará. Ya que el plan es un asunto serio para ella, no quiere involucrar a una persona de fuera como Dina. Finalmente, Mariam y Noaf se pelean por el asunto. Noaf se niega a ayudar y se aleja. Mariam vuelve al punto de partida, porque la siguiente parte del plan se basaba enteramente en Noaf y en su habilidad para hackear. Unas horas más tarde, el festival comienza y mucha gente se reúne en la escuela. Mariam y Dina están en el puesto de galletas cuando Noaf se acerca a ellas y acepta ayudarlas de nuevo. Dina sigue sin gustarle, pero está dispuesta a darle una oportunidad. Las chicas finalmente revelan que el chico secreto con el que Raquel ha estado hablando durante la última semana es Mariam. Planean utilizar a ese chico inexistente para meter a Raquel en problemas. Ya que Lajan y Rani están concentradas en sus novios, Raquel estará sola la mayor parte de la noche, así que es el mejor momento para atacarla. A continuación, Lajan canta una canción para todos, mientras la señorita Aver evita que las chicas y los chicos del público se acerquen demasiado. Después de la actuación, Mariam es abordada por Yazan. Intenta conversar con ella, pero está demasiado ocupada con el plan para concentrarse. Al final, Yazan le reprocha que es una pésima amiga y rompe con ella. La conmoción no molesta demasiado a Mariam, porque al instante vuelve a analizar a las acosadoras. En otro lugar, Lajan, Rania y sus novios se encuentran en una zona privada lejos de la multitud. Raquel se siente fuera de lugar, porque las parejas hablan entre sí y ella no tiene nada que hacer. Mariam le envía un mensaje de texto como si fuera el chico falso, y la mantiene entretenida. Cuando las parejas tienen hambre, le piden a Raquel que les lleve las bebidas y comida, porque de todas formas está libre. Mientras Raquel está comprando bebidas, Dina derrama las limonadas para mantenerla distraída un rato más. Mientras tanto, Noaf envía a la señorita Aver tras Lajan y Rania, para que huyan del lugar en el que se encontraban. El plan funciona eficazmente, y cuando Raquel regresa, ve que sus amigas la han abandonado. Incluso intenta llamarlas, pero nadie coge el teléfono. Frustrada, deja las bebidas en el banco y va a buscarlas. Finalmente, las encuentra en la cafetería, pero las chicas no se disculpan en absoluto. Se ríen y afirman que estaban distraídas. Ya estaban hartas de ellas, Raquel se va a pasar la noche sola. Al mismo tiempo, Dina toma una foto de las parejas en la cafetería. Raquel está ahora sola y solo tiene a su novio secreto para hablar. Aprovechando una vulnerabilidad, Mariam le envía una foto de un chico al azar y le pide una foto de ella sin su hijab. La foto es un enlace que le dará acceso a las redes sociales de Raquel, pensando que es una foto de su novio secreto. Raquel hace clic en ella y cae en su trampa. Raquel va al baño y se hace una foto, como le había pedido su novio. Se la envía Mariam y ahora con la foto y el acceso a sus redes sociales, el grupo puede finalmente ejecutar el último paso del plan. Solo un minuto después, la foto se sube a Facebook desde la página de Raquel. Todo el mundo en el festival empieza a mirarla y a susurrar. Cuando por fin abre su teléfono, se queda helada. Varias personas comentan en su post, llamándola inmodesta. Todo el mundo ve la foto de Raquel sin su hijab. Cuando empieza a hiperventilar delante de la multitud, sus amigas acuden a su lado para ayudarla. Más tarde, su madre habla con el director y la retira definitivamente de la escuela. También llama a Raquel un jarrón roto con el que nadie querrá casarse. Al día siguiente, la señorita Vera informa a sus compañeros de que Raquel no volverá a la escuela. La Jan y Rania se enfurecen con el vago novio que engañó a la pobre chica para que se hiciera la foto, le enviando un mensaje de texto a su falso Facebook, diciéndole que la harán pagar por lo que hizo. Mariam ve el texto y responde con un comentario sarcástico. Dina, por su parte, no se siente bien con lo que hicieron. Las acosadoras les hacían estúpidas bromas, pero a cambio han arruinado por completo la vida de Raquel. Aún así, Mariam no siente ni una pizca de arrepentimiento en su disposición a ir por el segundo objetivo, Rania. Nuaf se encuentra en un punto intermedio. Sabe que lo que hicieron fue demasiado, pero también siente que Raquel se lo merecía. Más tarde, Nuaf recibe una notificación, diciendo que el novio de Rania, Ahmed, la ha seguido en Instagram. Ella recuerda que él le había hecho un cumplido el día del evento benéfico, no le da mucha importancia y le devuelve el seguimiento. Cuando Rania se da cuenta de esto, la golpea contra la pared, amenazándola para que se aleje de su novio. Esta vez, Nuaf no se echa atrás y se niega a dejar a seguirle, y Rania, enfurecida, tira su teléfono al suelo y lo rompe. A continuación, vemos a Rania dirigiendo a sus compañeras durante la clase de gimnasia. Las chicas esperan ansiosas los resultados de las pruebas. La Yann y Rania comparten que serán seleccionadas, pero la profesora de gimnasia anuncia el nombre de Mariam en lugar del de La Yann. Según ella, una persona debe tener una buena actitud, además de ser una buena deportista para ser seleccionada, ya que La Yann no mostró un buen espíritu deportivo. Mariam fue seleccionada en su lugar. La Yann, que se siente con derecho a todo, está furiosa tras el incidente. Cuando Mariam se queda sola en la sala de duchas, la espía. Cuando se va, La Yann osmea en su bolso y encuentra su diario. Afortunadamente para Mariam, no ha mencionado nada sobre el plan en su diario. Sin embargo, ha escrito sobre cómo está luchando con su salud mental. Para vengarse de ella por haberle quitado el puesto, La Yann hace copias de las páginas del cuaderno y las esparce por la escuela. Todos empiezan a llamar loca Mariam y la instan a ir a un hospital psiquiátrico. Al ver que se difunden sus pensamientos más personales, Mariam se siente destrozada. Se esconde en un baño y rompe a llorar. La Yann y su grupo de amigas la encuentran en el retrete y lanzan las páginas sobre ella. Incluso después de que se marchan, Mariam no consigue ir a la clase. Se queda allí durante el siguiente periodo en el que más tarde se la acerca a Dina. Dina intenta animarla, pero Mariam ya está harta del acoso. Ni siquiera quiere vengarse y está dispuesta a trasladarse a otro colegio si eso significa que las chicas la dejen en paz. Noaf intenta convencerla de lo contrario, pero no lo consigue. Noaf no quiere que las acosadoras ganen, pero para Mariam ya han ganado. Durante los días siguientes, se aísla de todo el mundo, incluidos sus amigas. Su terapeuta ve que ya no está enfadada, pero confunde su insensibilidad con la curación. En realidad, Mariam ha entrado en una espiral de depresión. Su única salida es vengarse. Mientras tanto, Raquel no coge el teléfono ni responde a los mensajes. La Yann y Rania están preocupadas, así que van a su casa para ver cómo está. Aunque están nerviosas por hablar con la madre de Raquel, llaman a la puerta y esperan una respuesta. La madre de Raquel se niega a dejarlas entrar y les ordena que dejen de llamar. Las chicas se marchan mientras Raquel las observa desde su habitación. Su madre la llama una vergüenza para la familia y la compara con sus hermanas, que son mucho más hermosas y modestas. Raquel no tiene a nadie más que a sí misma para confiar. Mariam ha arruinado por completo su vida, ya que no se le permitirá ir a ninguna escuela. En la siguiente escena, vemos que Noa va a casa de Dina. No quieren que Mariam pierda la esperanza tan fácilmente. Mariam está a punto de contarle a su madre sus planes de cambiar de colegio, pero se detiene cuando recibe un mensaje de Dina, pidiéndole que vaya a su casa. Corre a su casa pensando que Dina debe estar en problemas, pero descubre lo contrario. Dina ha escuchado que las acosadoras planean escabullirse durante su viaje de estudios. Seguramente se encontrarán con sus novios esa noche, lo que significa que las chicas tienen la oportunidad de pillarlas con las manos en la masa. Dina también les muestra una foto que tomó de Lian, Rania y sus novios la noche del festival. Le envían la foto a Lian a través de un perfil falso de Facebook, con la esperanza de ponerla nerviosa. En cuanto las acosadoras hagan clic en la foto, tendrán acceso total a sus redes sociales. Utilizando toda la información, planean cuándo y dónde atacar a las chicas. A la mañana siguiente, todas se levantan frescas, entusiasmadas por el viaje escolar. Lian está en el baño, aseándose cuando su hermano Asim le pide que salga. Es un hombre egocéntrico y de mal genio, al que le gusta controlar todas las decisiones en la vida de su hermana. Tanto él como la familia de Lian se oponen rotundamente a que ella tenga una relación con un hombre antes de casarse. Asimismo, Rania también tiene sus propios problemas. Su padre es un alcohólico furioso que la golpea cuando se desencadena. Aunque firmó el consentimiento ayer, cuando ella está a punto de salir de viaje, le ordena que se quede en casa. Su madre acude en su ayuda y le permite ir. Asim deja a las chicas en la parada del autobús, antes de que se separen. Lian se da cuenta de que hay una pistola en su coche. Ella le pregunta para qué es, pero él les estima su preocupación. Toda la escuela se va de viaje acompañada por la señorita Ver para cuidar de ellas. Mariam vigila constantemente las redes sociales de Lian para ver a quien envía mensajes de texto. Cuando llegan al centro turístico, a las chicas se les asigna una habitación para compartir entre tres personas. Se esperaría que Noaf, Dina y Mariam estarían en la misma habitación, pero para su sorpresa, Noaf termina con las acosadoras. Mariam revela que asignó deliberadamente a Noaf a la habitación de las enemigas para poder vigilarlas. Noaf, por su parte, no está contenta con la decisión porque no la habían comunicado. Ella y Mariam se ensarzan en una discusión a causa del asunto. Mariam parece creer que las chicas están dispuestas a todo por su plan, pero Noaf le dice lo contrario. Más tarde, entra en la habitación con miedo y se encuentra con el dúo malvado. Vuelven a tener un altercado y deciden ocuparse de sus propios asuntos durante el resto del viaje. Después de instalarse, todas las chicas pasan el rato en la piscina y se divierten mucho. Lian decide ir al spa para pasar un rato a solas y descubre que Noaf también está allí. De repente, un viejo pervertido se acerca a Noaf y la toca de forma inapropiada. Ella intenta retirarse, pero él no se echa atrás. Lian lo ve e inmediatamente se apresuran a rescatarla. Incluso se asegura de que Nova está bien y llama a la señorita a ver para que se encargue de la situación. Noaf empieza a darse cuenta de que Lian no es tan mala como la pintan. En la siguiente escena, Lian y Rania vuelven a la habitación para encontrar a Noaf sola. Rania intenta insultarla, como siempre, pero esta vez Lian la detiene. Lian ha sido tan buena con Noaf que ahora ella ya no se siente bien con el plan. En la escena, les dice a sus amigas que ya no quiere seguir con el plan. Mariam se queda sin palabras y culpa a las acosadoras de haberle lavado el cerebro. Noaf argumenta que no es una niña. Sabe que lo que las chicas le hicieron a Mariam estuvo mal, pero si ellas hacen lo mismo, no serán mejores. Quiere hablar realmente con Lian y Rania sobre su comportamiento y solucionarlo de la manera correcta. Mariam se ríe de la idea y le echa de su grupo de amigas, prometiendo cubrir el plan por su cuenta. Unas horas más tarde, Lian y Rania se preparan con entusiasmo para ir al club. Para sorpresa de todos, Lian pide a Noaf que se une a ellas. Al principio, ella se muestra escéptica, pero luego acepta venir. Cuando Rania toma represalias, Lian le cuenta lo que pasó en el spa. Además, si Noaf viene al club, no puede informar a los profesores. Pronto, la señorita Veir hace un control nocturno para ver si todos están en sus habitaciones. El grupo de Lian se viste para ir al club, pero fingen dormir y llevan antifazes para que no les pillen. Cuando ella se va, no pierde el tiempo y se dirigen al club. Aunque son menores de edad, consiguen entrar gracias a la influencia del novio de Lian. Lian y Rania bailan con los chicos mientras Lian se sienta sola. De vuelta al resort, Mariam contempla si debe seguir adelante con el plan en contra del deseo de Noaf. Dina quiere que hable primero con ella, pero está demasiado ansiosa por hacer pagar a sus acosadoras. Además, puede que no tengan una oportunidad mejor después de esta noche, así que le cuenta a la señorita Veir lo de las chicas desaparecidas, sin saber que Noaf también está con ellas. Dina va a ver a Noaf y nota que no está. Se da cuenta de que se ha unido a las acosadoras, pero ya es demasiado tarde para detener a la señorita Veir. Mientras tanto, Ahmed, el novio de Rania, intenta acercarse a Noaf. Cuando ella le llama la atención por engañar a su novia, el chico le dice que se deje llevar. Desde el punto de vista de Rania, parece que Noaf está tocando a Ahmed y no al revés. Ella se lanza contra Noaf y la empuja. Ahmed, al darse cuenta de que está a punto de ser atrapado, se hace la víctima. Una enfurecida Rania ordena a Noaf que se vaya inmediatamente. Noaf se siente humillada y triste por algo que ni siquiera es su culpa. Corre al baño para alejarse del grupo. Mientras tanto, en el complejo, Mariam y Dina llaman a Noaf varias veces, pero la llamada va directamente al buzón de voz. La señorita Veir y la profesora de gimnasia se van a buscar a las chicas parecidas. Mariam sigue culpando a Noaf por haber sido tan estúpida como para ir. A Dina le sorprende, porque la antigua Mariam se habría sentido mal por poner a Noaf en una situación así. Si la pillan, seguro que la expulsan, pero Mariam aún no se arrepiente de su decisión. La señorita Veir llega al club y amenaza al portero para que la deje entrar. Al mismo tiempo, Laian y Noaf se encuentran en el lavabo. Noaf se da cuenta de los mensajes de Dina y descubre que la señorita Veir las está buscando. Inmediatamente salen corriendo para alertar a Rania, pero la señorita Veir la encuentra primero. A Med intuye que podría meterse en problemas por estar con una menor de edad. Rania se da cuenta del cobarde que es cuando huye en cuanto la atrapan. Cuando la profesora le pregunta por sus amigas desaparecidas, ella encubre tanto a Laian como a Noaf y afirma que acudió sola al club. En el complejo, Laian y Noaf dicen que estaban buscando a Rania y por eso no estaban en la habitación. Al final, solo Rania se mete en problemas. El primer día de vuelta a la escuela, después del viaje, Rania llega con moratones. Es evidente que su padre la golpeó por lo que hizo. Incluso Dina y Noaf se sienten mal por ella, pero no Mariam. Está orgullosa de lo que ha hecho y está preparada para su último ataque. No ha hablado con Dina y Noaf desde el viaje y no tiene a nadie que le impida lo que está a punto de hacer. En el lavabo, Laian ayuda a su amiga a maquillarse para cubrir el moratón. Aunque Laian no se metió en problemas por lo que hicieron juntas, Rania no le guarda rencor por ello. Sabe que si Hasim se hubiera enterado de que su hermana estaba de fiesta, habría hecho algo más que golpearla. El próximo jueves, Laian planea faltar a clase para volver a encontrarse con su novio, Leith. Ya lo ha hecho en numerosas ocasiones y confían que todo saldrá bien. Sin embargo, después de todo lo que ha pasado a su grupo últimamente, Rania es escéptica. Quiere que Laian tenga mucho cuidado esta vez. Mientras discuten, Mariam está en la caseta del baño, escuchando a escondida su conversación. Durante la pausa del almuerzo, Noaf agradece a Rania por salvarla la noche del viaje. Rania también le pide perdón por arremeter contra ella cuando la culpa fue de Ahmed. Se sientan juntas a comer para disgusto de Mariam. Esa noche, buscan en internet información del novio de Laian para usarla en su contra. En casa de Laian, su hermano menor irrumpe en su habitación, mientras ella habla con Leith por teléfono. Él revisa su teléfono, pero afortunadamente para Laian, ella guardó el número de Leith bajo el nombre de Rania. Laian se queja a su padre de que no tiene intimidad en casa, pero incluso él apoya el derecho de su hijo a meterse en su vida personal. A la mañana siguiente, se escapa del autobús y se va a dar una vuelta con su novio. En la escuela, está a punto de comenzar una ceremonia de entrega de premios a la directora por su excelente trabajo. La señorita Aver se da cuenta de que Laian está ausente y sospecha que debe haberse escapado del autobús otra vez. Pero cuando se lo cuenta a la directora, le resta importancia como de costumbre. La directora no quiere crear un drama antes de ser honrada por el propio consejo de educación. Mientras tanto, Laian y Leith llegan al piso de soltero de él. Han ido a su piso de soltero para poder disfrutar de su tiempo sin tener que preocuparse de que alguien los vea. Antes de entrar, ella les dice que solo van a pasar el rato y no van a hacer nada más. Leith, que solo quiere que ella se sienta cómoda, está dispuesto a ir a otro sitio si ella quiere. Laian acepta felizmente quedarse con él en la casa para pasar el día. En la escuela, la directora está ocupada con la ceremonia de entrega de premios. La señorita Aver está molesta porque la trata como un peón y deja que Laian se salga con la suya. Para darle una lección, entra en el despacho y llama al padre de Laian para informarle de su ausencia. También le dice que no es la primera vez que Laian se escapa de la escuela. Toda la familia acude inmediatamente al colegio para buscar a su hija y hablar con la directora. Mientras tanto, Rania está revisando las fotos de su teléfono cuando encuentra la foto de Laian. Rania y sus novios en la noche del festival. Al ampliarla, ve el reflejo de Dina en el fondo. Se da cuenta de que Dina y su grupo son los que publicaron la foto de Raquel sin su hijab. Detiene a Dina y a Noaf de camino a la entrega de premios y les pregunta por qué han hecho todo eso. Noaf se disculpa rápidamente, pero afirma que no tienen tiempo para hablar del pasado. Las chicas le dicen a Rania que seguramente Mariam está planeando hacer algo para meter a Laian en problemas. Rania se asusta al saber lo estricto que es Hasim. En otro lugar, Laian se divierte por primera vez con su novio. No están paranoicos por la posibilidad de que alguien se fije en ellos y pueden realmente disfrutar de su tiempo juntos. De vuelta a la escuela, Noaf le cuenta a Rania todo lo que han hecho y se disculpa con ella. Rania está dispuesta a olvidar el pasado, si eso significa que pueden salvar a Laian ahora. Corren a detener a Mariam, pero ven que el padre de Laian y Hasim ya están en la escuela. Se encuentran con la señorita Bery y le piden que les explique todo lo que sabe. Ella aprovecha para hacerles ver que la directora es una persona horrible y que no se preocupa por la seguridad de los alumnos. Cuando Hasim se entera del novio de su hermana, Laian se pone más furioso. Mariam teclea en su teléfono y consigue la ubicación del apartamento de Laith y está a punto de enviarlo a Hasim para asegurarse de que Laian sea atrapada. Rania, Dina y Noaf la detienen y le ruegan que se repunte su decisión. Rania incluso se disculpa y se compromete a no volver a molestar a nadie. Sin embargo, Mariam no escucha ninguna de ellas y envía la locación. El daño está hecho y ya nadie puede detener a Hasim. En cuanto recibe el mensaje, se dirige al apartamento de Laith. Laian está usando la ropa de Laith viendo una película con él. Le dice que la ama por primera vez. Todo va bien hasta que de repente alguien golpea la puerta. Laian reconoce la voz de su hermano y entra en pánico. Sabe que nadie puede salvarla del temperamento de Hasim. En el exterior, Hasim encuentra la ropa de Laian dejada de secar. Supone que se ha acostado con su novio y se pone rojo de ira. En la escuela, el padre de Laian se enfrenta a la directora y promete destruirla a ella y a toda la escuela antes de marcharse furioso. Todos se sorprenden porque el hombre tiene el poder de hacer exactamente lo que dijo que haría. Después de irse, la directora mira a la señorita a ver con decepción y le pregunta si está contenta. Al verla perder, Mariam sonríe orgullosa de que su plan haya funcionado perfectamente. En otro lugar, Hasim acaba rompiendo la puerta y ataca a Laith. Laian no puede hacer otra cosa que rogarle que se detenga. Él se detiene por un segundo, pero entonces saca la pistola y la apunta a ella. Laian llora y suplica por su vida, pero él no la escucha. Por fin, cierra los ojos, aceptando su muerte. La directora está en su despacho, pensando en los acontecimientos del día. Una foto en su escritorio revela que Laith es en realidad su hijo. En la última escena, vemos a Mariam caminando orgullosa por los pasillos. Ve a Rania llorando, pero no se detiene a ver cómo está. Sean cuáles sean las consecuencias de sus actos, está claro que no se arrepiente. Y así termina esta serie. Suscríbete para ver más videos como este, activa las notificaciones y deja un like para ayudar al canal. Gracias por ver.